Señor presidente, el siguiente punto corresponde al informe financiero 2018-2021 por parte del tesorero de la asociación, licenciado Joel Sánchez Guerrero. Muchas gracias, con su permiso, buenos días, honorario en presidio, amigos, amigas olímpicos, familia del olimpismo, les agradezco también personalmente por estar aquí, estamos escuchando fuertes anuncios en la que necesitamos mucho del esfuerzo de cada uno de ustedes. Me permito informar que este año, al igual que en los tres años anteriores, la Asociación de Medallistas Olímpicos de México no ha contado con ningún recurso, estamos totalmente en ceros, como vemos ahí en la pantalla en nuestro RFC, que ya estamos totalmente avanzando en ese punto, no hemos tenido ni un recurso ni del gobierno ni de lo privado, como aquí están, se están dando cuenta en la de la creación de los impuestos federales, que se muestran en los ejercicios 218, 219 y 220. Respecto a los apoyos logísticos para que esta asociación cuente con una oficina, ha sido muy importante la participación del Comité Olímpico Mexicano, la cual es nuestra casa, y siempre damos el reconocimiento por este seguimiento que nos hace la hoy presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Maestra María José Alcalá Izguerra, por seguir impulsando a los medallistas olímpicos que tengamos aquí en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, nuestra casa, la casa del olimpismo. Así es, y obviamente lo que respecta a que nosotros no tenemos ningún recurso, por eso ahorita yo los exhorto, los invito a seguir participando en la asamblea, en las asociaciones y en el llamado que tiene nuestro presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos, para que continuamos esforzándonos por desarrollar esta asociación. Es cuanto, presidente, es cuanto, secretario general.